¡Hola Libra! Hoy es martes 19 de enero de 2021 y tu vida en este ciclo está llena de interrogantes, de dudas e inquietudes, pero también de muchas enseñanzas y esperanzas. Tu solidaridad tan emblemática te hará tener otra visión de tu presente y futuro. Te empeñarás en darle forma a muchos proyectos que te animan y por tal motivo te sentirás muy bien emocionalmente, pues tu nueva actitud será elogiada aún por aquellos que han dudado de ti. Será el momento de identificar y demostrar que eres único o única y valioso o valiosa, esquivando cualquier agravio u ofensa que puedan querer hacerte. Sin agredir como respuesta, al contrario, será a través de las palabras sinceras y justas que conseguirás conciliar alguna situación incómoda. Pero algo sí será cierto, como persona que valora su esencia, tendrás que alejarte de seres negativos que solo pretenden alterar tu plan de vida, deseando obstaculizar tu avance en la vida misma, pero tú lucharás por lo que es justo y no descansarás hasta lograr lo que consideras adecuado. Te sentirás optimista, pues todo aquello que resultó negativo para ti ya no lo estará. Ya no estará, pero te dejaron una enseñanza que sabrás aprovechar en todo su contexto. Tus palabras, pensamientos y acciones estarán enfocadas hoy a todo aquello que te aporte bienestar y que te permita tener un equilibrio en muchas áreas de la vida. Por lo tanto, todo cambio importante que obtengas en este periodo te llevará a romper con todo lo que resulte injusto y poco fructífero, y todo debido a tu decisión bien canalizada. De hecho, romperás con viejos esquemas para reiniciar una nueva vida y desde ya darte la oportunidad de ser cada día mejor en todo lo que decidas hacer para tu bien. Tu actitud solidaria te hará ganar muchísimas amistades pronto y eso hará que veas la vida con mayor optimismo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en ocasiones te sientes agotado o agotada y muchas veces con cierta fatiga en el día a día. Y es que los trasnochos que tienes no te permiten ser más activo o activa en tus actividades cotidianas. Esa situación incómoda y desagradable, como es el trastorno de sueño, está haciendo mella en ti y por lo tanto tu carácter se puede tornar perfectamente irritable por falta de sueño reconfortante. No todos los libranos del planeta van a estar viviendo lo mismo, pero sí que puede ser una tendencia generalizada. Deberías intentar coger patrones de sueño estables, por ejemplo, tomándote tu infusión 10 minutitos antes de irte a dormir, desconectando aparatos electrónicos media hora antes de irte, pues seguir cogiendo tus rutinas antes de ir a dormir. Y además te verás en la necesidad de apelar a alguna situación para controlar el tema en sí. Si después de poner en práctica lo comentado anteriormente, continúa tu incómoda situación, deberás ir a un especialista para que te oriente y logres salir de ese laberinto. Ten cuidado porque el sueño es muy importante. Para el tema del trabajo, si bien es cierto que tu entrega profesional te produce bienestar y logras obtener comentarios gratificantes y reconocimiento que te hacen sentir muy bien, pero no es menos cierto que te sientes hoy un tanto abrumado o abrumada y cansado o cansada de tanta actividad y ajetreos en el terreno laboral. Aunque sigues creyendo que solo la suma del esfuerzo y el deseo de salir adelante como lo has venido haciendo te impulsará a ser y a tener una mejor calidad de vida, partiendo de todo eso, has decidido pedir algún tipo de vacaciones o algún tipo de break o lo estarás considerando que te hará muy muy bien. Depende también de cada situación, depende si trabajas desde casa, si ya a lo mejor estás en media jornada por lo que estamos viviendo a nivel mundial, pueden ser muchas cosas. La situación es que todo descanso que puedas tener de tu actividad laboral será perfecto. Si no puedes permitirte cogerte unas vacaciones anticipadas o cogerte un descanso, lo importante es que en el momento en el que se termine tu trabajo cada día puedas obligarte a ti mismo o a ti misma a descansar, literalmente, a que esas horas entre que terminas y empiezas la siguiente jornada estés en paz, estés tranquilo, tranquila, que sean como micro vacaciones, por decirlo de algún modo, y aunque te quedes en casa, que estés bien, porque si no esto se va acumulando y tú que eres un signo muy alegre y eres un signo que le encanta trabajar en armonía, probablemente acabaría minando tu paciencia. Para el tema económico financiero le dedicarás tiempo de calidad a la familia y podrás darte el gusto de comprar cosas para el hogar y aún más planificar un viaje que les hará muy bien en este ciclo. El dinero ganado por tu trabajo, más bonos que te asignarán, te servirá de mucho para gastos extras. Tendrás la fortuna de socializar con personas que viven en otras latitudes y que te dejarán un grato sabor de boca al ofrecerte propuestas de sociedades o negocios. Si hablas con gente empresaria o tú también tienes idea de montar alguna cosa de más, asesórate bien antes de lanzarte a la aventura, pero la verdad es que lo harás muy bien. Si no quieres ser empresario o empresaria o hablamos de una economía más doméstica, la verdad es que hoy tendrás una actitud de contención. No vas a querer lanzarte a lo loco a invertir dinero así como así o a gastar dinero en cosas, vas a estar en modo contención en tu casa, en tu hogar. No tacañería, quiero dejarlo claro, no es tacañería, es una posición astral que indica precaución y prevención. Y para el tema del amor, la verdad es que en cuestión de amores el cosmos te dará las herramientas afectivas para mantener el equilibrio con tu pareja, basada en una pasión bien entendida y con respeto. Cada día descubres detalles o gestos que son armoniosos y cautivantes para la bonita relación. Te has dado a la agradable tarea de comprender y entender aún más a ese ser tan querido por ti que en ocasiones no es necesario hablar, ya que las palabras salen sobrevolando básicamente, tanto así que un simple gesto les basta para saber que el amor entre vosotros es sincero. Y tú te entregas a tu pareja de forma sublime, además hoy la luna, la posición de Venus y demás ayudan mucho, y es que cuando lo decides te conviertes en el mejor de los compañeros afectivos. Sigue cosechando momentos de amor con tu pareja porque será tu mayor tesoro. Si estás soltero o soltera, la emoción de experimentar, y mejor aún, de vivir esa etapa maravillosa y más bonita de estar enamorado o enamorada, te ha hecho más sensible en el buen sentido. Todo te logra emocionar y sacar de ti bellas frases y expresiones que son muestra y decreto de amor genuinos y sublimes, pues sientes que la búsqueda de una persona te haga sentir y vivir grandes momentos de fantasías y realidades gratas en el terreno afectivo. Y es que ese ser que puedas estar conociendo o que vaya a acercarse a ti lo hará por tu don de gentes que transmites en cada acción. Sentirás entusiasmo por lo bello de la vida y es que para ti hasta lo adverso va a ser una ganancia en esta etapa, pues tendrás enseñanzas gratificantes y decidirás que la soledad ya no será una opción de vida para ti. Y en cuanto al tema energético, tu energía está muy alta, sin ninguna variación durante el día. Todo aquello que en gran medida has conseguido ha sido y será por tus grandes esfuerzos y deseos de querer salir adelante. Con esperanza y con fe podrás renovarte y tener un futuro sin precedentes. Confía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu solidaridad que te permitirá ser una persona que ayuda sin pedir nada a cambio. Y eso te hace merecedor o merecedora del aprecio de muchos. En negativo, ten cuidado con el estancamiento en algunos momentos de tu día y que por lo tanto pueden retrasar tu proceso evolutivo en algo concreto. No te des por vencido por vencida y sigues siempre hacia adelante. También ten cuidado con las acciones precipitadas, la ansiedad o la angustia que te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Tendrás que aprender a manejar mejor dichos momentos. Y para el tema de los estudiantes en momentos de dificultad, es cuanto más te creces y logras que lo tan anhelado en tus actividades académicas se dé de forma óptima. Y es que tus deseos de aprender cada día más en los estudios te impulsarán a valorar cada día lo que tienes y lo que haces para conseguir un buen rendimiento académico. Sea como sea vas a ir bien porque tienes muy clara tu meta y ciertamente graduarte con honores también hará que aprendas de forma fructífera o que sea que va a ser maravilloso. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día especial, muy bonito, feliz y con plena confianza. En segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes un día encantador, estable, activo y decidido. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día fascinante, te sientes bien, estable, con una complicidad maravillosa. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana Libra.